Hola, soy Víctor Miguel Quésar Amorginero, del primero de secundaria A del Instituto de Educación Bancaria. Les presentaré un fragmento de nuestra historia, la muerte de Alonso Yáñez. Don José Alonso Yáñez tenía afición a la carrera de las armas, dotado de gran agilidad y fuerza. Fue uno de los mejores espadachines de la Villa Imperia de Potosí. Rafael Ortiz de Sotomayor fue nombrado corregidor de la Villa, para cuya posición se preparó grandes diversiones y la entrada a la plaza, como era costumbre. Aparece Don Alonso carvalgando y capitaneando a la cuadrilla de los vicuños, y portando una lanza y un escudo, con una inscripción que dice, Por la libertad se desama. Esta acción es considerada como un desafío por los vascongados, que llegaban con armas y caballos, hasta la plaza, y perseguían a sus enemigos. Hoy acabaré con esta frente. Yo planteé este andate de la libertad. El corregidor Ortiz de Sotomayor, halla en ira al ver que los vicuñas van triunfando. Para ir hasta 500 pesos por la cabeza de sus vicuñas. Capitano Ganue, reúna a su gente, y rodeamos a sus vicuñas. Los atraparon por sorpresa en su campamento, después de una cruel carnicería. Luego ellos sentenciaron... Se habían sentenciado a muerte por el delito de... Por haber alucinado a los incartos, ofreciendo ya emancipación de estas colonias. 15 minutos después, Alonso de Yáñez, Antonio Zapata, Jorge Moreno y Gonzalo de Mena fueron conducidos por la plaza hacia los patíbulos. Había mujeres llorando y mucho gentio. En 15 de mayo de 1617, a las 2 de la tarde, un fraile les dio palabras consoladoras. Consol Yáñez sube serenamente y con mirada haitiva. Se sienta en la silla, desafiando a la muerte y a sus enemigos. Así para pasar a ser inmortal. De ti o pueblo, brotó la centella que primero escribió la libertad.